¿Sentís que te están apareciendo las primeras arrugas y querés usar algo que te ayude a atenuarlas? ¿Escuchaste que el Botox es una buenísima opción de tratamiento, pero tenés miedo de que se te deforme la cara usándolo? ¡Alto! No es tan así. Quédate mirando este video. Te cuento todo sobre el Botox. Hola a todos, hola comunidades inmunis. En el video de hoy quiero hablarles sobre el Botox. ¿Qué es el Botox? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Seguramente lo escucharon nombrar. Seguramente lo escucharon en la tele, en las redes, o tienen algún conocido que se aplicó Botox en algún momento. En todos lados se escucha ¿Viste a fulano? Se puso Botox y quedó de tal manera. ¿Viste a mengano? Se puso Botox y le quedó la cara inflada. Lo escucho todo el tiempo. ¿Qué es realmente el Botox? ¿Te infla la cara? ¿Queda bien realmente? La toxina botulínica o Botox es una droga producida a partir de la toxina de una bacteria llamada Clostridium botulinum. En cantidades enormes, esta toxina puede producir botulismo, una enfermedad que afecta a los nervios. El botulismo es una enfermedad rara pero grave. Esta toxina puede afectar gravemente al sistema nervioso y provocar síntomas potencialmente mortales. Los síntomas del botulismo incluyen debilidad muscular, visión borrosa, dificultad para tragar, habla arrastrada, resequedad en la boca, estreñimiento y parálisis. En casos graves, la parálisis puede afectar a los músculos respiratorios y ser potencialmente mortal. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero volviendo al Botox. Viendo la capacidad de esta toxina para reducir la contracción de los músculos, es que alguien tuvo la magnífica idea de usarlo a favor de la estética. ¿Por qué no usar de manera controlada el podato de esta toxina para relajar los músculos de la cara y conseguir así un aspecto más jovial? Excelente. En dosis estéticas, a la toxina se la ha utilizado hace 30 años en diferentes campos de la medicina. Si bien existen diferentes tipos de neurotoxinas, en dermatología se utilizan la A y la B. La toxina A es la más usada, sin dudas. Se utiliza para disminuir las arrugas dinámicas del entrecejo, de la frente, alrededor de la boca, arrugas en el cuello, etc. En otros campos, por fuera de la estética, también se usa para tratar la hiperhidrosis, el estradismo, el blefarospasmo, la migraña, el bruxismo, etc. ¿Cómo es que funciona? El mecanismo de acción de la toxina botulínica podría resumirse de la siguiente manera. Al ser inyectada a nivel muscular, la toxina se une a receptores de las neuronas motoras presinápticas. Ocurren ciertas reacciones a nivel local que llevan a que se bloquee la liberación de neurotransmisores necesarios para que los músculos se contraigan y generen las arrugas que vemos sobre la piel al gesticular. Se bloquea la liberación de acetilcolina. Estos neurotransmisores actúan como señales que van desde el cerebro hasta el músculo en nuestra cara. Son señales necesarias para que el músculo se active y se contraiga. Siguiendo la orden que se llega de acá arriba, al no haber neurotransmisores, el músculo jamás se entera de que le estamos diciendo que se contraiga. Queda relajado y las arrugas no se forman. Tenemos así un músculo que no se contrae. Por ende, las arrugas no se marcan. Esta relajación es transitoria, no es un efecto permanente. Nadie queda con los músculos paralizados de por vida. Como se podrán dar cuenta, el botox actúa sobre las arrugas dinámicas. Estas arrugas son el resultado de la actividad de los músculos faciales. Se forman cuando realizamos expresiones como por ejemplo sonreír, fruncir el seño o gesticular. Con el tiempo, la repetición de estas expresiones lleva a que las arrugas queden labradas en la piel. Las arrugas dinámicas tienden a desaparecer cuando relajamos los músculos faciales y no estamos haciendo ninguna expresión. El botox, al inhibir la contracción, hace disminuir la apariencia de estas arrugas. Existe otro tipo de arrugas conocidas como arrugas estáticas sobre las cuales el botox no genera grandes efectos porque no están relacionadas con la contracción de los músculos de la cara. Estas arrugas son visibles en la piel incluso cuando no estamos haciendo ningún tipo de expresión facial. Se forman con el tiempo debido a la pérdida de colágeno y también la pérdida de elastina a nivel de la piel, por la exposición al sol sin protector, por el año ambiental y por el envejecimiento en general. Se tratan con procedimientos cosméticos más invasivos, como por ejemplo los rellenos o algunas cirugías estéticas. Antes de seguir, les quiero contar que este video está esponsoreado por Sleep & Glow. Yo no sé si se acuerdan, pero en otros videos les hablé de un tipo particular de arrugas que se forman cuando dormimos. Cuando dormimos con almohadas inadecuadas. Hablo de las arrugas del sueño, esas arrugas que son el producto de comprimir la piel de manera sostenida y repetida en el tiempo al usar una almohada común. No se previenen ni se solucionan con el uso del botox. También les conté de los beneficios de un tipo especial de almohada diseñado por ortopedistas. Con una tecnología especial capaz de evitar esas fuerzas que son capaces de arrugarnos la piel, evitando que ésta se comprima o se estire durante el sueño. Hablo de la almohada Omnia de la marca Sleep & Glow. Al usar esta almohada, descansamos sin que nuestra cara se aplaste o se estire, lo cual repercute de manera directa sobre la salud de nuestra piel. Esta almohada permite que descansemos mejor, que la piel no se matice, es decir, que no se hinche y que por ende nos levantemos luciendo más descansados. Usándola de manera sostenida en el tiempo, evitamos el desarrollo de esas fuerzas capaces de arrugarnos la piel. Básicamente porque nos aseguramos de que nuestra cara se posicione de manera adecuada sin ser aplastada cuando dormimos. Las arrugas alrededor de la boca o las arrugas alrededor de los ojos pueden mejorar un montón usando una almohada como esta. Yo ya llevo usando esta almohada casi dos años y la verdad es que no la cambiaría. Me ayuda a descansar mejor, me ayuda a verme mejor al no pasar toda la noche con la cara aplastada como ocurre con las almohadas habituales. Y me ayuda un montón con mi bruxismo. Me ayuda a que no me muerda durante la noche. Sé que muchos de ustedes han probado esta almohada, me han mandado un montón de mensajes diciéndome que están igual de contentos que yo con este producto. Es por eso que sigo recomendándoselas. Para todos ustedes que quieran probar la almohada Omnia, les voy a dejar un código de descuento para que puedan aprovechar. No duden en ver el comentario fijado de este video para obtener más información sobre esta almohada. Gracias Sleep and Glow por patrocinar este video. ¿Qué hay del Botox preventivo? Como les decía recién, el Botox relaja los músculos. Evita así la formación de arrugas dinámicas. Si la contracción muscular se mantiene en el tiempo durante meses, años, décadas, en determinado momento las arrugas dinámicas pasan a ser estáticas. Quedan marcadas en la piel por más que no gesticulemos. El Botox preventivo, que es el que suele hacerse en pacientes jóvenes, busca relajar los músculos de manera temprana antes de que estemos arrugados. Para evitar que con el paso del tiempo, con el paso de los años y con las contracciones repetidas, las arrugas se tornen estáticas. Es así, entonces, que sirve no solo para tratar las arrugas, sino que también para prevenir su aparición. Esto es ser un profesional, niña. ¿Cómo es que se aplica el Botox? La aplicación del Botox es muy sencilla. Nuestro dermatólogo primero evalúa nuestra cara. Nos pide que gesticulemos y así podrá ver la manera de contraerse que tienen nuestros músculos. Teniendo en cuenta esto y ciertos reparos anatómicos, hará marcaciones sobre las cuales después pinchará para inyectar la toxina. La cantidad de pinchazos y la cantidad de toxina inyectada dependerá de cuántas arrugas tengamos, cuán fuerte se contraen nuestros músculos, si el paciente se ha colocado antes toxina o no, etc. Los efectos no aparecen instantáneamente. Si se colocaron Botox recién y al llegar a su casa ven que siguen pudiendo contraer los músculos, es normal. La primera semana luego de la aplicación se pueden ver algunos cambios. Básicamente la contracción muscular se va, digamos que, debilitando. Cuando quieren levantar las cejas o fruncir el ceño, se torna dificultoso. Empiezan a sentir que los músculos están débiles y la contracción es cada vez menor. Alrededor de las dos semanas, uno puede ver cómo más o menos queda el efecto definitivo de la aplicación. Es por eso que es muy importante que alrededor del día 14 se haga una sesión de control y retoque. Es muy importante evaluar si los músculos se relajaron de manera simétrica o no. En caso de que esto no haya sucedido o que la aplicación no haya sido suficiente y los músculos se sigan contrayendo, se podrá aplicar más unidades de Botox para emparejar o reforzar la relajación muscular. Es muy común ver a los 14 días que una ceja se puede levantar y la otra no, que el entrecejo esté paralizado solo de un lado. Es muy importante ir a la primera consulta de control a los 14 días para que nos evalúen y nos retoquen en caso de ser necesario. Asegúrense de estar disponibles 14 días después de la primera aplicación antes de embarcarse a la aplicación de Botox. Si se tienen que ir de viaje o si van a salir de la ciudad inmediatamente después de la primera aplicación, mi recomendación es que esperen para ponerse Botox. Pónganselo cuando puedan asegurar que van a estar presentes para el primer control, para no correr riesgos de quedar con la cara asimétrica. Eso es mucho muy importante. La duración del Botox depende. Por lo general, los efectos duran entre 3 a 4 meses. Si gesticulamos mucho, si tenemos músculos muy fuertes, si nos aplicamos Botox alguna vez en el pasado. Son cuestiones que influyen en la duración de los efectos. ¿Y es seguro el Botox? Es seguro. Utilizado en las dosis recomendadas para el tratamiento de las arrugas, es considerado una droga segura. No produce ni daños ni alteraciones irreversibles a nivel nervioso. Es por eso que, en el peor de los casos, en caso de que no nos guste el efecto obtenido, es cuestión de tiempo para que éste desaparezca. ¿Pueden aparecer efectos adversos luego de aplicarnos Botox? Sí, existen de diferentes tipos. Tenemos por un lado los efectos adversos asociados a la aplicación del Botox. Y estos incluyen sangrado, eritema o enrojecimiento, inflamación y dolor en el sitio de inyección. Si bien son pinchazos con agujas muy finitas, siguen siendo pinchazos. Con todas las complicaciones que esto puede conllevar. Fuera de los efectos secundarios asociados a la técnica de aplicación, podemos mencionar como efectos adversos a, por ejemplo, cefalea, que puede ir y venir hasta por 3 o 4 semanas. Una cefalea leve, que mejora con analgésicos. También está descrito que podemos sufrir náuseas o síntomas gripales. Por otro lado, existen efectos adversos asociados a la cantidad de toxina aplicada o al sitio en que se la aplicó. Puede pasar que, al aplicar una cantidad demasiado grande o al aplicar en zonas inapropiadas del músculo a tratar, aparezcan complicaciones tales como la caída del párpado, optosis palpebral, ectropion, que es un efecto adverso que se puede desarrollar por la difusión de la toxina cuando se inyectan los párpados inferiores, o estrabismo. Estos últimos, la verdad es que son raros. En caso de aparecer, son transitorios. Con una correcta técnica de aplicación de la mano de un buen dermatólogo experimentado, no tenemos nada que temer. ¿Existen complicaciones que puedan aparecer? La verdad es que son raras. Las más comunes son los hematomas en los sitios de inyección, pero no más que eso. Nadie queda paralizado por aplicarse Botox. ¿Quiénes no pueden someterse a la aplicación de Botox? ¿En quién está contraindicada esta técnica? No se pueden aplicar Botox personas que sufran de miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, personas embarazadas o que estén dando la teta. Niños, obviamente, personas que estén cursando infecciones, personas con hipersensibilidad o alergia a la toxina botulínica. Algo que me parece muy importante mencionar es que, como dije a lo largo de todo el video, el Botox relaja los músculos, los duerme, alisa la piel. El Botox no rellena, no infla. Existe una gran confusión respecto a los efectos del Botox y muchas veces se cree que el Botox y los rellenos son lo mismo. El Botox no hace que nuestros labios se vean más grandes o que nuestros pómulos se vean más marcados. El Botox no le da volumen a nuestro mentón ni nos cubre las ojeras. El Botox simplemente relaja los músculos, impide que los contraigamos. Esta es una cara con Botox. Esta es una cara con rellenos. Botox, relleno. Botox, relleno. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ok, suficiente, suficiente. Podríamos decir entonces, si lo que quieren tratar son las arrugas de la frente, del entrecejo, las que se forman alrededor de los ojos, las bunny lines, la sonrisa gingival, la aplicación de Botox podría ayudarles. La relajación de los músculos va a ser maravillas para tratar estas cuestiones. Si lo que quieren es tener labios más grandes, pómulos prominentes, un mentón más grande o una mandíbula más marcada, el Botox no es lo que necesitan. Lo que necesitan es un relleno. Vamos a responder ahora algunas preguntas frecuentes relacionadas con el Botox. ¿Me puedo aplicar Botox si uso retinol o vitaminas en mi rutina? Sí, el Botox puede aplicarse independientemente de los activos que usemos en nuestra rutina. La combinación de Botox con retinoides, hialurónico, alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos... Está como resultado de una piel súper lisa, brillante, jovial, una bomba. ¿Puedo usar Botox aunque tenga 20 años? Bueno, como siempre les digo, las rutinas de skin care y los procedimientos estéticos, incluido el Botox, deben adecuarse a las necesidades de nuestra piel y no a nuestra edad. Hay personas con músculos súper potentes que a los 20 años tienen arrugas dinámicas súper marcadas. ¿Se puede aplicar Botox en estos casos? La verdad es que como poder se puede. La indicación está. Hay que ver si quieres hacerlo de manera tan temprana. Hay personas que a los 30 años no tienen una sola arruga y por ende la aplicación podría considerarse sin mucho sentido. A lo que voy es que depende de cada caso en particular. No es una cuestión de edad. Si tenés músculos muy potentes y aún así sos joven y querés prevenir que esas arrugas no queden marcadas en tu piel, podés aplicarte Botox sin ningún tipo de problema. ¿Cada cuánto debo aplicarme Botox? Como les contaba antes, depende mucho de cada paciente. Por lo general, aplicaciones entre 3 o 4 meses suelen ser suficientes. Algunos pacientes pueden espaciar la aplicación todavía más. Especialmente si ya se pusieron Botox en el pasado. ¿Puedo combinar la aplicación de Botox con otros procedimientos estéticos como por ejemplo el plasma rico en plaquetas o los rellenos? Sí, claro. Podemos aplicarnos Botox y luego rellenarnos los labios, los pómulos o el mentón. No hay problema con combinar procedimientos distintos. La combinación de procedimientos puede ayudarnos un montón para alcanzar los objetivos estéticos que nos hayamos planteado como objetivo. ¿Puedo aplicarme Botox durante el verano? Sí. El Botox puede aplicarse todo el año. No hay limitaciones respecto a la estación o la época del año ni nada por el estilo. Entonces, como conclusión. La aplicación de Botox es un método buenísimo para hacerle frente a las arrugas dinámicas. Es un método seguro, confiable, indicado para todo aquel que quiera relajar un poco los músculos y disminuir la apariencia de las arrugas dinámicas. Es buenísimo para combinar con otros tratamientos tópicos o incluso otros procedimientos estéticos con riesgos bajos. Y puede ser aplicado durante todo el año. Si tienen ganas de someterse a este procedimiento para disminuir el aspecto de sus arrugas o para prevenir su aparición, no duden en consultar con su dermatólogo. Sin dudas, el Botox es un procedimiento estético buenísimo. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como rosimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!